Llegó el YouTube ¡Un guampiro! Eso es programador Te digo que ni siquiera Fausto Pon acá la guapa Ponla en la pura pantalla No, porque esto va para YouTube Este es el Pablini Cara de perro vaca Trabajando en sus tres computadoras Y en mi teléfono celular También Está la otra Este cabrón Si es trabajador Y las tres están funcionando Este es el ambiente Que se tiene aquí en Huesco Distribution De México Aquí tenemos al licenciado En doctorado Jesús Picach Castillo También trabajando Mientras yo sin hacer nada aquí Espero que el Ricky Ricón No se dé cuenta de este video Porque va para YouTube Y el cabeza de almendra Aquí tenemos al licenciado Pérez No me desesperes Que se escondió Le Chiglione Ahí está el chorrito Ahí está el chorrito La cabeza del equipo Salió corriendo el licenciado Ahí viene el licenciado Licenciado Algunas palabras para YouTube Sí, colega Aquí tenemos al licenciado Pérez Operando su equipo Ya van a mandar el aviso Tranquilamente Ya van a mandar el aviso Ya van a mandar el aviso Ya van a mandar el aviso De que hasta nuevo Hasta nuevo aviso Hasta martes No, jueves Hasta que Recuerda No, jueves Hasta mierda Ah, mira No quiero Un juez ¿Va a tener el hijo? Sí Órale Gracias Cuenta Dídele